Ya nos encontramos en la zona de peligro, 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 peligro Aquí lo que estuve de Jota narrando las montañas más altas de Perú En pantalla amigos tenemos al actual campeón de la FNC es El Goat, Peterbot, eh Tres veces campeón de central Que este fin de semana buscará llevarse el millón amigos Junto a su dúo el gallo mexicano, eh Los mejores deseos para el Goat, amigos Ahí vamos ingresando a la última zona con buenas armas, buenas curas Por ahora estamos sumando ya la kill número 5, eh Pero recuerden que el torneo se vio manchado Esta noche tuvimos la presencia de muchos hackers en el torneo, eh Lamentablemente amigos, Peterbot Tal vez pudo haber ganado más partidas en el torneo Pero es muy complicado cuando está repleto de hacks A la última zona ingresando media lobby con vida, atentos, eh Media lobby con vida porque es una final de torneo Cuando es una final, toda la gente aguanta porque quiere el cash Quiere el dinero, amigos Por ahora va sumando 1197 de daño de tormenta, 1200, eh En 33 segundos Ya rotamos a la zona número 8 A los que todavía no me conocen Yo soy Locotube de Jota Narrando de las montañas más altas de Perú Mientras tanto en el lado derecho Tenemos el aguante, amigos, de hoy ¿Qué más aguantando, Duki? Y aún quedan 46, eh Ahí va ingresando con buenas armas, buenas curas Que la gane el más tryhard, el mejor Ahí tenemos el ingreso, amigos, de Romsey Con 307 de daño de tormenta Y estamos de vuelta con el crack, eh En unos cuantos segundos Ya preparados para sacar la siguiente killbox Boxeado, boxeado, boxeado Full box, full box, full peace, vamos Pero siempre Petrovon no se confía, eh Él no se regala Hay uno que intentó llegarle por la espalda Se dio cuenta en el momento exacto, preciso Retrocedió Menos mal, eh Porque si no por la espalda casi le mandan para la sala Necesita la victoria magistral Para que saque cash en el torneo 23 segundos, amigos Estamos listos ya para rotar la siguiente zona del mapa Mientras tanto en el lado izquierdo Tenemos el aguante, amigos De quien es DashleyBasker467 Con buenas armas, buenas curas Que la gane el más tryhard, amigos El mejor Atentos que la tormenta ya se encuentra demasiado pequeña Mientras tanto estamos escaneando la zona Viendo ya por las ventanas A ver si alguien se confía, amigos Un segundo te confías, parpadeas, pestañeas Escopetas en el coco Y te mandan directo a la sala Bueno Y es el momento de rotar Y estamos listos, eh Estamos listos para rotar la zona 100% segura, eh Pero una partida bastante complicada Partida bastante compleja, eh Media lobby con vida y la tormenta es demasiada pequeña Dios mío Por ahora al menos tenemos, amigos, el 70% de mats Vamos, Goat Ahí estamos reemplazando ya las paredes Está asegurando la victoria magistral Vamos Vamos, Goat Que la ganamos esta noche Tenemos que ganar Acaba de querer Eschi A manos de Owai Acaba de querer, amigos Peca a manos de Relix Aún quedan cuantos 42 aguantando Resistiendo Vamos, Peter Vamos Que esta se gana, compañero Vamos ¿Cuántos quedan? Solo quedan 41 Y tú picando la pantalla Vamos todos Piquen, piquen, piquen la pantalla Antes que el directo termine Debemos llegar, amigos ¿A cuánto? 200k de TapTap Vamos Quiero ver 200k Antes que esta partida termine Vamos Todos piquen Ahí estamos intentando ya Sacar la siguiente kill Picando, reemplazando Y gracias por suscribirte al canal Oscar Vargas Torres Un saludo especial para Oscar Gracias por suscribirte al canal Te pico, te reemplazo, te glúte, te mareo Y un escopetazo de mil millones Te mando para el Minecraft Un abrazo Máquina Oscar Vargas Torres Fantasmita MX Gracias por las 20 rositas Vamos Ahora bien, mientras tanto, amigos ¿Cuántos, cuántos? 1381 de Daño y Tormenta Ahí se encuentra aguantando, amigos El BOAT De la región central Región potente Región poderosa Se dan cuenta ¿Cuál es la diferencia? De ver, amigos A un pro player Y de ver a un hacker, eh ¿Han visto? ¿Quién juega? Full piece Full mecánicas Con esta partida basta Para que te olvides Que tiene hacks, amigo Con esta te olvidas, eh Ya estás comparando Cómo es un hacker Y un pro player ¿Cuántos quedan? Atentos que solo quedan 30 almas con vida En la última zona, eh Va intentando, amigos Cuidado, está viendo la altura Acaba de querer Fargo Cayendo el equipo de Manso Solo quedan 28 Vamos rotando Otra plana para la siguiente zona Del mapa Estamos intentando ya Buscar la siguiente kill Cuidado, eh Tremendas mecánicas Tremendo escopetazo Casi, casi la kill Casi, pero no, eh Por poco se saca la siguiente kill Acaba de querer hoy Cayendo el equipo de Taglia Solo quedan cuántos Solo quedan cuántos 25 25 Aguantando Resistiendo una kill más Una kill más Para el Goat Amigos El actual campeón De la ofencia Este fin de semana Competirá por el millón Con el gallo mexicano Con el gallo Este fin de semana Buscará llevarse El mundial Del torneo presencial Amigos En Fortnite Que se realiza En Estados Unidos En Texas Acaba de querer Spirit cayendo En el equipo de Roy ¿Cuántos quedan? 19 Solo quedan 19 En la última zona Yo sé lo que tuve Dejota narrando Las montañas Más altas Pero Quiere altura Está intentando Acomodarse en la high El Goat Vamos Goat Vamos túmbelo Túmbelo con todo Túmbelo con todo Y vamos para la altura En la altura Se encuentra Didi Y solo quedan 19 El equipo que se encuentra En la high No se está dejando Atentos, eh Acaba de querer Elite A mano de Lazy Solo quedan 17 Está escalando con todo Quiere el top 1 Del torneo Escopetazo en el coco Amigos Dando y no consejos En la última zona Acelve Acéptelo Fara Peterbot es más compañero Por ahora amigos El control de zona El control de surge El control de la altura Ya la dominó El Goat, eh Al menos en un 80 Al 90% Ya la win Estaría asegurada Por el Goat Peterbot Acaba de kill Mambo Y está intentando Ya buscar la siguiente kill, eh Como pueden ver amigo Peterbot Tampoco es que Que pegue todas las balas, eh Pero el que está en la parte baja Oa, oa Y es pro, eh Es pro player Amigos Oa Está aprovechando amigos Que tiene la visión de la altura Intentamos ya eliminar Y finiquitar Y ganar esta partida Vamos Ahí se encuentra Aguantando amigos Duki en la parte baja Resistiendo amigos El objetivo Sacar la victoria magistral Vamos Goat Vamos Que esta se gana Acaba de kill Parz Cayendo caos ¿Cuántos quedan solo? Quedan amigos ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Siete? Los últimos siete En la última zona A ver 46 segundos Ya ingresamos a la zona Número 11 Mientras tanto Peterbot Tiene los medkits Las curas Para el duelo de curas Está asegurando También el duelo de curas Porque tiene que llevarse Si o si Su cash Amigos En el torneo Mientras tanto En la parte baja Con cuantos medkits No Diddy Diddy tiene demasiados medkits Amigo No puede ser posible Este suceso Menos mal que en la tormenta Menos mal No no Peterbot Peterbot se bajó a Diddy Diddy podía haberle ganado A Peterbot Si no lo daba de baja Tenía demasiados medkits En la última zona Y solo quedan cuatro En la parte baja Tenemos amigos A Kayu Con dos Con tres medkits Aguantando A Colol Con cuatro medkits Tenemos en el duelo de curas Amigo Frodito Con un medkits Ya murió Mientras tanto Peterbot Está con seis medkits Amigos En la última zona Necesita asegurar Amigos La zona final Son los cien dólares Porque ya gane Duelo de curas Duelo de curas Solo quedan cuatro Ahí se le van acabando Ya las curas Amigos A Kayu Aguantando a Colol Solo le quedan dos medkits Al Frodito Encontró más medkits Aún le queda uno más Aún le queda uno más Mientras tanto Al Goat Amigos Aún le queda cuatro medkits En la última zona Menos mal Que Peterbot Amigos Guardó las curas Para la última zona Va cayendo A Frodito Y solo quedan ¿Cuántos? Tres Solo quedan tres En la última zona Se le van acabando Ya las últimas curas Amigos A Kayu Y a Kayu A Colol Y esto queda One v one Uno contra uno Uno contra uno Los dos últimos medkits Dos últimos No A Peterbot Tampoco no le queda Ya no le queda Le queda Solo uno más No amigos ¿Qué es esto? No Solo le queda uno más La última La última La última cura Amigos La última cura Definiendo como los grandes Es un golazo En las canchas Del Fortnite Qué sufrimiento De zona final Victoria magistral Para el Goat Peterbot Gigi's